Música Hay más, más y más La gente de Tito gozando conmigo Porque en la pausa tengo que dar instrucciones aquí, imagínate Hay muchas cosas que se quedan en, que van en la pausa Ay, ay, ay Señores Otra vez Otra vez Fue reenviada La audiencia De la medida de coerción Que le deben conocer A los imputados En el caso Del asalto A una sucursal Del Banco Popular Otra vez Las autoridades Pues Reenviaron El conocimiento De esta audiencia Y eso Mantiene preocupado A mucha gente A mucha gente que Ven Con preocupación Como se está Ventilando esto Vamos a ver que dice El abogado Cárdido Simón Que es abogado Son dos cosas Este proceso Eso es la evidencia De que la policía De nuevo secuestro De nuevo secuestró La investigación Yo pensé Nosotros pensábamos Que esto se había superado Porque el mundo El mundo entero Conoce la información Que proveyó la policía Eso está prohibido En la constitución De la república Eso está prohibido En el código procesal penal Eso está prohibido En la ley 516 Del año 2019 Que es la ley Orgánica de la policía Está prohibido Que de casos Procesales En curso de investigación La policía Proceda A proveer Informaciones Como la que proveyó Lo que yo me pregunto Es ¿Dónde está La procuradora general De la república? ¿Dónde está La magistrada Jenny Berenice Que en el caso Román Fue de Santiago Cuando ella era fiscal Ella fue la que dio La declaración De la conclusión De la investigación Hace varios años ¿Dónde están ellos Que han permitido Que la policía La institución policial Haga lo que hizo Presentando a esta gente Ante el país Ante el mundo Como los culpables Eso es lo que más importa Mire En cualquier lugar Del mundo En el momento Que fuera pertinente Este proceso Es absolutamente Nulo Por la publicidad Que le dio La policía En el proceso De investigación Y otra cosa Y otra cosa Yo creo Que por informaciones Que tenemos Por informaciones Que tenemos Sería muy bueno Que el inspector general Que es muy eficiente De la policía nacional Para procesar Policías Que se respetan Haga una investigación De Los huesos Que tenías rotos El hermano de Pichón Que fueron al hoyo Del proyecto Lo sacaron de madrugada Le dieron dos balazos En la pierna Y después Apareció Muerto Yo quisiera Que el inspector general Le abra una investigación A esos policías Que participaron En esa investigación Y hagan una autopsia Para que vean Cate el cráneo Lo tiene roto Para el lunes Papá Eso no es noticia Para el martes Martes Próximo martes A las nueve de la mañana Sí De él ¿Se fusionó el expediente? No le de Eso es una noticia Se fusionó Se fusionó el expediente Escuchamos ¿Se está ahí Quiere saber ¿Qué pasó? Como si eso fuera noticia Lo mismo que pasa siempre Lo mismo que ustedes saben ¿Qué consiste eso? Que presentaron Un imputado Hoy Y los abogados No estaban preparados Para presupuestos Y hacerle la defensa Entonces la jueza Dijo que sí Que la constitución Dice eso Y aplazó Como siempre Como es costumbre Para el próximo martes A las once de la mañana Dele la pregunta Dele la pregunta De lo que es noticia Dele ¿Qué es la información De la feada ¿Qué es la información Ahora Él quiere decir ¿Qué es la noticia? Mira Lo de que es nulo Es nulo el proceso Ahora Que si vamos a hacer eso Si se lo decimos ahora Entonces los fiscales Nos cogen la ruta De que el proceso Es nulo Y esto es bueno Para ustedes mismos Para la gente Que nos están mirando Nos están escuchando Es bueno que Simplemente esto Porque es que la policía No puede dar información De investigaciones preliminares Está prohibido Por la ley orgánica Por el código procesal penal Y por esos pedazos de papel Que se llama Constitución de la República Que yo creía Que en esta gestión De la magistrada Miriam Germán Que es una juez garantista Y fue juez Muchísimo tiempo aquí Yo pensé que ella No iba a permitir eso Y está permitiendo eso De brazos cruzados Ese es el punto Ahora Y esto es bueno Para todos Porque esa es Una regla de la democracia Que los investigadores No tienen facultad De hacer de voceros Deben disolver Departamento de comunicación De la policía Porque no tienen facultad Para dar información De procesos investigativos Como la dieron En este caso Esto En algún lugar del mundo Va a ser anulado El proceso Y lo estamos anunciando Y lo estamos anunciando hoy Porque si se invoca Desde aquí Y termina en el constitucional Que va a determinar Alguna vez quizás Las consecuencias Después que no se quejen Como está pasando Con los casos de corrupción Que se lo dijimos con tiempo No hagan eso Con los casos de corrupción Y miren ahí Como está la gente decepcionada Porque le crean expectativas Que finalmente En sede judicial Se desvanece Es cierto De que Ezequiel Había sido apresado En Punta Cana Previamente Y nuevamente En Punta Cana Mira Hubo uno Sí Hubo uno Sí Ezequiel Eso es correcto Que hicieron Pin pon con él Como si el plazo Constitucional Fuera Como las recargas De los teléfonos Que tú usa Compra 20 minutos Usa 5 Y te quedan 15 Y si no usa los 15 En el mes Te lo acumulan Para otro mes Es decir Ese relajo De estar arrestando A la gente Le vencen Qué sé yo 23 horas Lo sueltan Ven mañana Te arrestan otra vez 23 más Como si eso fuera Un pin pon Jugando Relajando Con la Constitución De la República Eso Usted verá Que un caso paradigmático Como este Se va a acabar El dinero apareció Pero la policía Dice que no Vaya al Redentor Y pregúntale lo que Me voy Vamos La culpa A quien Pero ya Ese es un Tema valorativo ¿A qué se debe El cambio de inversión Que dio el diputado Que fue apresado En Punta Cana Cuando Mira 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 Me parece Me parece Que Sobre ¿Cuál cámara? Mira El tema De las versiones Y no versiones Déjenme decirle Una cosa importante Dice Esa Constitución De la República Que ahora tiene uña Tiene carne Porque hay jueces Para que la tutelen Dice ella Que la versión De un imputado Bajo la aprehensión De la policía Primero Que la policía No puede interrogar gente Sin su abogado Sin un fiscal Segundo Que Una declaración De un imputado Y cualquiera De los que estamos aquí Dios nos libre Podría hacerlo Eso es para todos No es válida injusticia Nosotros vamos a ver La injusticia Ya entre los medios De comunicación Esa es otra cosa La declaración Le dio un video Antes de entregarse Tranquilo Que todo va a salir bien Mire Lo mismo digo Lo mismo han hecho En otras ocasiones Es más Hay gente De esos casos De corrupción Que se van a devolver Oiga lo que estoy diciendo Hay gente De esos casos De corrupción Que ha dado declaración Incluso en sede judicial Que se van a devolver Eso de estar utilizando Eso de estar utilizando Eso de estar utilizando Eso de estar utilizando La versión de un imputado Entre una cámara de televisión O un micrófono En sede judicial Termina mal Si eso es Si eso es lo que tiene La fiscalía El proceso iría muy mal El lector Se recibió golpes Cuando venía De Punta Cana Hacia el palacio De la policía Sí 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 Bueno Sí Está confirmado Lo establece Mire una cosa Le voy a responder Háganle una autopsia Óiganme lo que voy a decir Háganle una autopsia Bueno pues déjenme responderle yo ¿Usted va a responder o respondo yo? No, no Pero Está bien Pero 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 Eh Porque se déjenle la mera Pero vamos a esto Si usted me hace una pregunta Yo le voy a responder ¿Están amable? Ya Bueno Ok Eh Si quieren saber Si hubo o no tortura Primero nosotros no estuvimos ahí Lo segundo es Que lo que sí estuvieron Fueron los policías Yo lo que digo es Que si hay una denuncia de tortura O una información Lo ideal es que el inspector general De la policía Que es muy eficiente Para Eh Procesar a gente Si ha llegado al director Tiene un chance Para hacer una evaluación Inclusive hacerle A un autor De uno de esos muertos Para que usted vea Ahí se va a delatar Bueno señores Ahí está Ahí está Lo que dice Cándido Simón Bueno Esperemos Esperemos A ver Que va a suceder Porque Pintan un cuadro Si Ahí hay muchas cosas Que uno Quisiera entenderla Pero que se ponen difícil De entender Pero esperemos Esperemos Que siga hacia adelante Porque Es un caso Muy Pero muy complejo El del asalto Al Banco Popular Hay tres detenidos Dos Muertos Y todavía No se sabe Cuantos más Podrían estar Implicados En este En este Caso Del banco Del banco Popular Todavía No se sabe Cuantos más Cuantos más Estarán Implicados Ay 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 Pero Se puede Se puede Esperar Que haya justicia ¿Cómo? Que solo la policía Hace justicia No Ay 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 No No Así no Así no Se debe Así no Se debe La policía No es Quien tiene que Determinar Quien vive Y quien muere No Así no Así no Ojalá Que se Investigue Todo Y que se Investigue El por qué Le dieron Para abajo A los que Le dieron Para abajo